Nos conocimos en la gran ciudad Eso ya hace tiempo, no puedo olvidar Contraste tu vida y te comprendí Te dije la mía y no te mentí Yo soy lanchero y no te gusto Diste media vuelta sin decir adiós Porque fuiste mala y babosa hacia mi Ser lanchero no es malo y yo así nací Espero que hayas encontrado Como a ti te gusta que estén bien parados Solo que tú buscarás Con carro del año y catamarán ¡Ea! ¡Lanchero! ¡Méndigo! ¡Aaah! Contraste tu vida y te comprendí Te dije la mía y no te mentí Yo soy lanchero y no te gusto Diste media vuelta sin decir adiós Porque fuiste mala y babosa hacia mi Ser lanchero no es malo y yo así nací Espero que hayas encontrado Como a ti te gusta que estén bien parados Solo que tú buscarás Con carro del año y catamarán Todo sería diferente Si las de tu clase no fueran igual Pero yo nací lanchero Y aquí en mi playa Me quiero morir ¡Yeah! ¡Lanchero! ¡Méndigo! ¡Aaah! ¡Lanchero! 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 ¡